hola qué tal amigos me da muchísimo gusto verlos y saludarlos nuevamente aquí en el canal el día de hoy vamos a aprender a ponerle efecto a cualquier sonido que a ti te guste del core n364 así que si quieres aprender quédate hasta el final bueno antes de modificar los sonidos amigos primero debemos desproteger la memoria del teclado para que los los sonidos se guarden cómo vamos a hacer eso nos vamos aquí en global y le dimos en global y con estos botones nos vamos le vamos dando clic estamos en el a1 le damos clic nos vamos hasta le dan clic hasta llegar a bueno todo lo demás lo deben dejar igual por eso nos vamos directo hasta aquí en el en el 4 a dice program aquí debe estar en off también en el 4b en combinación me parece que también debe estar en off bueno yo lo tengo en off y me ha funcionado y me parece que aquí es creo que este es opcional si lo quieren dejar en el 4d también debe estar en off ese es el primer paso bueno amigos vamos a dar inicio vamos a usar como ejemplo el banco gm porque ahí hay pues varios sonidos que están muy buenos en este caso como ejemplo nada más vamos a utilizar el violín este es el sonido de fábrica si viene sin efecto entonces antes antes que nada bueno voy a aclarar que yo no sé o no he descubierto cómo cómo guardar el efecto en este en este mismo banco el banco gm por eso lo que vamos a hacer es acomodar los sonidos que estamos cambiando los los efectos a otro banco que va a ser el banco en el banco a y entonces vamos a empezar ya elegí mi sonido en este caso yo tengo el violín le vamos a dar clic aquí donde se efect y si se dan cuenta ya empezó a parpadear por acá y está apropiado parpadeando perdón entonces con este con estos botones le vamos a dar en el de arriba donde dice yes le damos y aquí ya está aumentando 1 y miren cómo está cambiando el sonido le damos otro bueno vamos a decir que así lo vamos a dejar no con el nivel de efecto 2 bien ahora nos vamos donde dice edit le damos clic y ya parpadeo y vamos a ir cambiando con este botón hasta donde diga 8 a si se dan cuenta dice 1 a entonces nos vamos aquí con este vamos a recorrer 2 a 3 a 3 b y así nos vamos nos vamos hasta hasta encontrar el 8 a listo ya llegamos donde dice 8 bueno y lo último que hay que hacer sería guardar el sonido bueno está la opción de guardarlo en el banco a b c yo lo que hago es tenerlo en el banco a y por ejemplo quiero guardar si quiero guardar el sonido este de violín que edite en el banco a 0 0 que sea el primer sonido nada más le damos con este botoncito hacia abajo listo ahí quedó hacia abajo y ya tenemos que nos mandó al banco a 0 0 o sea que va a ser el primer sonido entonces de ahí nada más le damos aceptar o sea que lo que nos manda aquí a la opción de ok con este botoncito ya cuando esté parpadeando le damos 10 y así se guarda automáticamente el sonido y pues yo no le voy a dar porque ya tengo guardado el sonido pero ustedes este es el último paso darle leyes y ya este ya comprueban se van al banco se van al banco a y miren así de les debe aparecer yo ya tengo el sonido ahí con el efecto sale saludos amigos espero que les haya servido el vídeo